Hola que tal, Alexis Escalera de este lado, espero que tu te encuentres bien, ahora que dispones parte de tu tiempo para disfrutar lo que ya conocemos, analizando con Alexis Escalera. Y se que no es fácil estar encerrado haciendo lo mismo todo el día, eso aburre, pero es por tu bien, así que obedece lo que ha establecido las autoridades. Entrando en materia, hoy analizaremos una recopilación de los videos donde se ven jóvenes desafiando las autoridades con respecto al toque de queda. Y también videos de las autoridades apresando a estos jóvenes y bueno, unos que otros videos relacionados con el tema. Veamos. Salud. Vamos arriba, escalera. Vamos, estamos atrás, escalera. Escalo que nada, eso es, nosotros andamos en esa pan para apáguarla. Para no apágarselo a nosotros, nosotros andamos con eso, así que a su madre todo. A su madre Pégale allí que son unos Luz que papagüe Le llega, nosotros andamos en gente Negrito No pucho, mi hermanito Ya tu delante, tu no sabes De delante, Negrito Está frío Oye, vamos aquí en el Real Tú sabes aquí, estamos aquí afuera Hoy se va a acotar a las doce A las doce de anoche Dí que el presidente Soy yo Dí que el triste Dí que el rango Es una basura Soy yo el que tengo el rango contigo Y el jefe de la policía de Villamaya, que tu le dices Que se vaya pa' El diabo La policía, dime, Municipal de Santiago De Villavita, que los que Están trabajando No nos vengan a buscar Que nos vamos a acotar A la ley Aquí estamos yo y el blanco loco Oye, somos de la ñapa Estamos hoy, hasta la doce de la noche Ustedes es lo que saben, si quieren pep Quieren matazos Le vamos a dar problemas Porque nos va a pasar los mismos Porque nosotros somos reales Y nosotros somos reales Y nosotros somos reales Y nosotros somos reales A su madre Que es la 27 A ti, mamá Para darle problemas De una vez, no bulto Mira, es la 27 En la 27 Lo vamos a trancar Se fue así Se lo agarra a preso Pierda Se lo agarra a preso Pierda Se lo agarra a preso Pierda En la calle para allá Y un joven Ustedes juegan a la fricadera Juego Ahora están grabando Son animales Animales de tu bastaron La mañana Me hice una de las manos Lo rompieron udah eres el presidente Venga 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 real y tenemos más que no tenemos que nada nosotros la moda problema su madre no respetamos la ley un amigo mío él lo grabó por el que nosotros lo borramos y él tenía una venta que no se borra bien lo subió en estado entonces yo lo dije yo lo dije y también le dije que no el coronel de boca chica y yo lo digo que no no porque a mí fue a mí yo te estaba y me dijeron bájate y yo me bajé y me dijeron que la policía porque la policía nunca corrió nada que ahora son que ahora son casi las ocho y medio y no subió para acá es que no corren en la la policía no corre a quién está esperando a quién a quién a la policía a la policía a la policía a la lo que son unos papas humanes y unos roba bombas y un atracador y un alborotón a la policía a la policía a la gente a la policía a la policía a la calle 5 a la calle 5 a la calle 5 la vamos a esperar y decidí hoy a la policía 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 a la segmento de la población específicamente joven que se ha dado la tarea de desacatar, desafiar las autoridades y por encima de todo el mandato que dio nuestro señor presidente con respecto al control de horario que le llamamos toque de queda. Y es que estos elementos del más bajo nivel mental juegan a convertirse en tendencias a través de las redes sociales cuando graban el momento en que desafían a las autoridades. Ellos agarran luego este vídeo, lo suben a las redes y por ende buscan llamar la atención. Tristemente luego se le ve a ellos pidiendo perdón, entristecido y hasta llorando cuando las autoridades lo apresan. ¿Qué tienen ustedes que decir con relación al desafío hecho ustedes a la policía y a la sociedad dominicana? Bueno, uno le pide disculpas a la policía nacional que ha hecho su buen trabajo y que nos disculpa porque uno comete un error muy fuerte hablando contra de ellos, pero eso fue bajo el alcohol, el alcohol era la bebida. Entonces ahí uno le pide disculpas también a toda la comunidad de República Dominicana entera. ¿Están ustedes conscientes del riesgo que ustedes se toman haciendo este tipo de actividades? Sí, uno no se arrepienta mucho. Puede ser una cosa mal hecha. ¿La policía le trató bien? ¿No fueron maltratados? No, la policía no trató bien. ¿Y a qué se dedican ustedes? Los queremos felicitar por eso. Por eso lo queremos felicitar, porque no nos dien golpes y están haciendo su trabajo. ¿Y a qué se dedican? Yo me dedico, yo trabajo, yo trabajo, uno por uno. ¿Y tú Rubio? Yo estudio, yo estudio, trabajo. ¿Qué es tu estudio? Bachiller, el segundo bachiller. Trabajo y luego mi después. ¿Consejo a los demás jóvenes? Que no lo hagan, que esto es real. Miran cómo estamos nosotros hoy en día. Ya ustedes saben. A los jóvenes que no escuchen, que uno falló mucho y que no escuchen. Y a la Policía Nacional, y al señor Candalí, que hizo su trabajo. Hice su trabajo. ¿Y uno lo respeta ese hombre? Uno lo respeta, porque él hace su trabajo a nivel mundial. Y si el fuego es intenso. En el fuego de la delincuencia está aplacada por ese señor. Porque es que ella hace su trabajo. Ella hace su trabajo, hace 24 horas siendo redada. 24 horas. ¿Qué es lo que es lo que es lo que nosotros hicimos la compra y de todo fue para quedarnos aquí afuera? ¿Qué policía del diablo de qué, mamá huevo? A la policía no le tenemos para. Calle Primera, oye, te son chertas gracia de Herrera, no de Boca. Mándennos a buscar para que ustedes vean. Le vamos a dar bala, ¿eh? Los policías corren. Mamá huevo. Es aquí que nos hemos quedado hoy. Tú no me amaneces aquí, ¿eh? Y que a las 8 todo el mundo acota. ¿Y esa mamá huevo? No me amaneces aquí, no me amaneces aquí. Y ponemos la boca a las armas ahora. Dale, dale. Hay que coger los policías ahora. Ahora ellos están callados. Por lo de él, hay que coger los policías ahora. Ahora ellos están callados. De la encarcha a esta gracia de Herrera. Tengo guapo guapo al mundo entero. Te sacando a Chino. Llegan a la peor, a la de Chino. Ahí, vale. ¿Dónde quedamos de ahí? Chino, por ahora no hablan. Mira, ahora no hablan Chino, ni portados. No, Chino. No, chino. No, chino. Y ahora que esto se pone bueno, veamos más videos. A la red social, oye que lo que va a derrapar a su madre, ustedes, los policías, los militares del diablo, que tienen a nosotros la juventud azarada, sin a su madre, que uno tiene que estar en su maldita casa a las 8 de la noche, como que uno está preso. Ustedes manden en el cuartel y nosotros mandamos a la calle. Mames, es un guapo de carota de boca, compa, después está más. ¿Esto tiene el número? Es que yo no sé cómo estos muchachos no piensan. Yo no me acuerdo. Usted mire el video primero ahora, a ver cómo yo estoy. Está muy buena. Espérate. Es una baila también, me viene y me dio tu sangre. Un monato de sangre. Mira, que se sepa, él ha visto la droga. Un total, un total. Es un visión. Es una distrable. Es un beso. No, se no pueden salir después de las 8. No, no se no pueden salir después de las 8. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Yo estaba pensando para hacerlo porque yo sabía las consecuencias que me iba a traer este problema. Y nada, el que sale conmigo en el video es un menor, yo lo conozco bien. Estoy arrepentida, le quiero pedir una disculpa al presidente por una vez que pude y no lo vuelvo a hacer. Inconciencia, falta de amor propio, falta de amor al prójimo, desobediencia. Desacato, rebeldía, charlatanis, antisociales y la lista de términos pudiera seguir. Estos términos se le pudieran fácilmente aplicar a aquel tipo de persona que no se cuida a sí mismo, pero que por encima de todo no cuida ni quiere a las personas que les rodea, exponiéndose precisamente al contagio de esta pandemia y por ende desobedeciendo las leyes establecidas por nuestras autoridades del toque de queda. Y de esta manera culminamos analizando con Alexis Escalera. Lo cierto es que los videos de personas desobedeciendo las reglas del toque de queda seguirán abundando en las redes sociales, ya que hay personas que no cogen cabeza. Pues te invito a que me sigas en todas las redes sociales, suscríbete a mi canal de YouTube. Si ya estás suscrito, te agradezco de verdad, porque gracias a ti estás permitiendo que este canal siga cada día creciendo. Nos vemos hasta la próxima entrega. Analizando con Alexis Escalera.